Tú y yo ya somos libres para querernos Ya no está él para decirte que no Ni ella nos mida como hace un tiempo Tú y yo ya somos uno Cinco visiones, la misma foto El mismo perfume de ayer Los dos platiendo Un mismo latido Dios escondió un mismo destino Sin reprocharnos para amarnos Ser amantes es mucho más Que tenerse siempre, siempre Que locura es poderse amar Y tenerte noches ardientes Si te amantes es mucho más Que volar a las estrellas Es volver a la realidad Y verte a mi lado tan bella Tú y yo ya somos libres para querernos Ya no está él para decirte que no Ni ella nos mira como hace un tiempo Solo estoy yo para querernos Sin reprocharnos para amarnos Ser amantes es mucho más Ser amantes es mucho más Que tenerse siempre, siempre Que locura es poderte amar Y tenerte noches ardientes Ser amantes es mucho más Que volar a las estrellas Es volver a las estrellas Es volver a la realidad Y verte a mi lado tan bella, bella No, 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 no Ser amantes es mucho más Que tenerse siempre, siempre Que locura es poderte amar Y verte a mi lado tan bella ¡Sí!